Un pequeño momento de tensión se vivió entre Ricardo Cázares y Carlos Girarte dentro del programa Venga la Alegría, todo durante una de las secciones de espectáculos en la cual fue Carlos Girarte, el encargado de presentar una imagen donde se le ve supuestamente Irina Baeva y Gabriel Soto juntos disfrutando del sol, algo que inmediatamente Carlos Girarte dijo que eso daba a entender que había algo más de relación que simplemente una relación laboral, dejando clara su sospecha de que ambos podrían estar teniendo algo de pareja, pero la imagen no es muy buena, por lo que ni siquiera se les alcanza a ver la cara a ninguno de los dos, por lo que el hombre y la mujer bien podrían ser otras personas y no necesariamente los actores en cuestión, así que no se puede asegurar nada, algo que a Girarte le importó poco para soltarse a hablar dando su punto de vista de que para él sí podría haber cierta relación amorosa, fue justo cuando mencionó que si se iban de vacaciones juntos Aguascalientes y Acapulco es porque ya había algo más que una relación laboral, cuando Ricardo decidió arremeter contra su compañero, echándole en cara y en vivo su reciente escándalo con Jenny de venga la alegría, pues Ricardo le recordó y en forma de pregunta le dijo ¿Y que tú no te vas de vacaciones con Jenny y no por eso son algo más? A lo que inmediatamente Kirarte puso una cara de nerviosismo y de sorprendido, pues no se esperaba que de un momento a otro él pasara de ser quien da los chismes al ser el centro de la polémica, así que entre tartamudeos respondió, no pero eso es diferente, yo no tengo una familia, yo no tengo hijos, fue lo que comentó para después decir ya en un tono un tanto molesto, son cosas completamente diferentes y delicadas, dándole a entender a Ricardo que ya dejara de hablar de ese tema, algo que claramente le incomodó a Kirarte, pero poco le importó la molestia de Kirarte a Ricardo, quien cerró la sección diciéndole, yo la verdad que estoy tratando de salvar tus piernas, pero en la foto no se ve nada, dejándole claro que la foto donde supuestamente se ve a Soto y Baeva es muy poco clara y es mucho más evidente lo que compartieron él y la bailarina de Venga la Alegría, cuando se destapó una posible relación entre ellos, a lo que Kirarte ya ni siquiera respondió y terminaron por despedir el espacio de espectáculos, aunque sí fue evidente que a Carlos Kirarte le gusta mucho dar chismes y crear especulaciones sobre relaciones amorosas de los famosos, pero cuando esas especulaciones son en torno a él, entonces ahí sí ya no lo toma de la mejor forma, si quieren ver el momento incómodo entre Kirarte y Ricardo, les dejaremos el link al video oficial de Venga la Alegría abajo en la descripción. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.